Si se para la Liga BBVA solo puede ser, porque los campeones de Europa y del mundo entran en acción. La selección española prepara con total intensidad los encuentros ante Lituania y Escocia. Vicente del Bosque le da una importancia vital a estos encuentros clasificatorios para el próximo europeo. Y sobre todo, los campeones no quieren que se note la ausencia de un crack como Xavi. Sabemos que hay jugadores que han sido muy importantes y que son muy importantes en esta trayectoria, como es el caso de Xavi, por ponerte un ejemplo. Pero ya te digo, los que vienen, vienen a sumar, vienen con todo y el nivel no se debe notar. Fernando Llorente además pasó por la báscula para recibir su peso en litros de cerveza, confirmando que está totalmente recuperado de sus molestias en el tobillo. Está mucho mejor. Tengo un derrame importante, pero al final solo es un golpe y no me ha afectado a ningún ligamento del tobillo, o sea que estoy perfecto. Con mayoría de jugadores de la liga BBVA, La Roja quiere encarrilar su pase cuanto antes para poder revalidar su cetro europeo.